hola mis chicos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy voy a hablar con ustedes y contarles mi experiencia con productos coreanos con todos los productos coreanos que he probado hasta el momento por acá les dejo mi instagram también hay un botón rojo para que se suscriban y sin nada más que decir es hora de que yo diga let's go hay muchos de estos productos que no tengo básicamente la mayoría entonces les voy a ir dejando imágenes no les vamos al producto como tal sino que les voy a dar imágenes voy a empezar con tony molly fue la primera marca coreana a la que yo me acerqué justamente porque están aquí en colombia si no estoy mal tienen tienda en medellín y en bogotá yo empecé con ellos y pedí de manera online pedí varias cositas lo primero que me llamó la atención fue el limpiador que es un foam cleanser es este de aquí me pareció súper económico y de alguna manera ya me lo habían recomendado creo que una de mis amigas oigan me encantó es uno de los limpiadores más económicos y buenos que yo he probado no me deshidrataba la piel creo que fue el primero que no me deshidrataba la piel es un muy muy buen limpiador sé que cada quien tiene algunos productos que le caen bien o mal entonces por eso ninguno de esta lista o muy poco se los voy a poder recomendar pero en general es simplemente para contarles mi experiencia algo que me pasaba con este limpiador es justamente que me dejaba la piel bastante hidratada no se sentía tensa es decir se sentía la piel limpia pero no acartonada y esto me gustó muchísimo además que es extremadamente rendidor y muy económico por otro lado a mí siempre me ha gustado mucho el aloe vera y quise probar el aloe de toni molly que también es bastante económico y me gustó mucho la sensación si ustedes tienen piel muy oleosa que tiene una producción excesiva de sebo es genial porque uno se lo aplica y es como agua pero tú sientes que verdaderamente está hidratando la piel es un hidratante bastante bastante ligero que te va a funcionar súper bien debajo del maquillaje y además también es bastante rendidor con este producto yo me sorprendí porque pensé que era más pequeño y realmente cuando llegó es bastante grande me duró un montón justamente porque es muy muy ligero y se extiende muy bien por la piel nunca me causó ningún brote ni nada parecido es un producto que me gusta mucho sin embargo más adelante les voy a mostrar el causante que no lo volviera a repetir por acá están estas mascarillas de velo de toni molly son muy buenas la verdad es que tienen bastante producto bastó bastante serum están muy bien impregnadas y dejan la piel muy bonita sin embargo yo decidí dejar de usar estas mascarillas de un solo uso porque realmente traen mucho plástico y el velo no es algo que se ha ido degradable generalmente no son de celulosas sino como de un tipo de telita que también tiene poliestireno es decir tiras como de plástico entonces siento que no es muy amigable con el planeta porque son de un solo uso y representan demasiada contaminación por una sola vez esto simplemente lo cambié por mascarillas que vinieran en tarrito por ejemplo sleeping mask de las cuales ahorita les voy a hablar porque las mascarillas y son un plus muy chévere en la rutina sin embargo por motivos más de conciencia psicológica las dejé de usar pero son excelentes también está este mist de frutas que es un conejito a mí me llamó mucho la atención no les voy a mentir por cómo luce porque es divino porque es precioso por fuera es una cuchería o sea es demasiado cute y yo lo quería cuando me llegó me pareció genial el olor era una cosa súper relajante bastante rico pero no siento que sea algo como que hay que tener sí o sí en la rutina para nada realmente es algo como que uno puede obviar pero es bastante rica la sensación además me hizo ningún tipo de daño brote o algo así pero tampoco era como lo más indicado para mi piel yo en vez de este mist me inclinó más por el agua termal ahora hablemos de una sleeping mask fue la primera que yo conocí es la sleeping mask de banano también de tony molly y me pareció súper chévere yo quedaba un poquito como una lamparita un foco por la noche antes de irme a dormir pero la sensación es una cosa genial al otro día la piel se veía demasiado bonita entonces realmente si es un plus en la rutina este tipo de mascarillas por este tipo de mascarillas sleeping mask fue que yo cambié las mascarillas de velo no es lo mismo pero si es algo similar son mascarillas y como estas sleeping mask vienen en tarritos más grandes en potes más grandes que no son de una sola aplicación entonces siento que tienen una mayor conciencia con el medio ambiente que simplemente usar una vez algo y ya desecharlo con tanto plástico y contaminante con estos productos estuve mucho tiempo con estos productos inicié mi rutina y con muchos otros colombianos que son también excelentes sin embargo después quise investigar un poco más y encontré otra tienda que les voy a dejar en la cajita de descripción que me parece excelente vi unos precios espectaculares creo que son los mejores precios al menos que yo haya encontrado en la mayoría de productos y simplemente pedí un montón de cosas porque ya se me estaban acabando las primeras yo no soy mucho de comprar 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 sobre todo para cosas de cuidado de la piel y en realidad en este momento ni siquiera maquillaje pero las cosas de cuidado de piel si se me acaban mucho más rápido entonces simplemente decidí reemplazar unas cositas con otras y empecé por ejemplo con esta baba de caracol de cos rx es lo máximo a mí me encanta me encanta todo lo que le hace a mi piel me encanta que es muy suave que le aporta elasticidad a la piel que me ayuda cuando tengo pronto un granito y necesita regenerarse la piel posibilita que este proceso sea más rápido es una vaina que me encanta también a veces la uso incluso de contorno de ojos y es perfecto para esto la puedo usar incluso en los labios y también da como un poquito más de elasticidad e hidratación porque los labios ustedes saben que a veces es una zona un poco compleja igual la zona periorbital es decir como la ojerita es un producto que yo creo que todo el mundo debería probar es una esencia las esencias yo siento que son simplemente como un agregado a la rutina no son una cosa totalmente necesaria pero si aportan bastante cuando ya tenemos una rutina que consta de hidratación humectación y protección solar ahí le podemos estar como introduciendo ciertas cositas que van a elevar el valor de nuestra rutina y no me refiero a valor monetario sino en nuestra piel también me encontré con estos parches que son para poner encima de el acné de los pequeños granitos porque no es acné acné es una cosa más generalizada de pequeños granitos que no salen aquí y allá y me encantaron esto fue uno de los productos que les recomendé de skin care les voy a dejar ese vídeo aquí en la i y estos parchecitos lo que hacen es desinflamar el granito también sacan esa porquería que tienen como ese pus o ese seo que tienen dentro entonces se van a mucho más rápido y además los protege del exterior haciendo que también este proceso de regeneración de la piel sea muchísimo más rápido por otro lado yo quería un esfoliante físico y de la tienda ocare shop me mandaron este esfoliante físico yo desde hace rato lo tenía en la mira es de la marca skin food es una marca que me parece muy interesante que me gusta muchísimo porque yo siempre estaba traída más hacia lo natural pero hacia lo natural que funcione y que realmente como que aporte algo a la piel entonces y justamente ese es como el lema de esta marca ellos usan la comida la transforman en laboratorio para que realmente le funciona nuestra piel y tienen unas fórmulas excelentes esta es una de ellas no es un esfoliante para todo el mundo porque puede ser un poco agresivo este es de azúcar negra y también contiene un poco de ácido glicólico en muy pocas cantidades y es un esfoliante que me encanta me parece excelente mi piel le sienta muy bien pero los gránulos pueden ser un poco agresivos con la piel si tú tienes la piel sensible no te lo recomiendo y aquí va otra sleeping mask que la verdad es que me gusta mucho por su textura y porque es un poco más diversa por decirlo de alguna manera más flexible es esta el bubble tea de etude house oigan porque esas bolitas que hacen las veces del bubble del té lo que tú haces es desintegrarlas y mezclarlas con el gel en el que viene y se vuelve una consistencia más densa si eso es lo que tú quieres si tú quieres una consistencia más ligera simplemente aplicas el gel entonces por eso les digo que es un poco como más flexible dependiendo de lo que tú quieras lograr de la consistencia y de lo que tu piel necesite puedes transformarla también es un sleeping mask que me gusta mucho incluso a veces la uso debajo del maquillaje para hacer piel luminosa que quede muy 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 jugosa es un gel súper amigable con la piel y también es como una experiencia o un juego el siguiente es un producto que de verdad me explotó la cabeza es un producto que vino a cambiar la rutina de desmaquillaje que yo tenía y la convirtió en algo supremamente sencillo y es este cleansing balm fue el primer cleansing balm que yo conocí es el de la marca hamish el concepto en sí lo amo no solamente el de esta marca porque hay otra marca que también me gusta mucho ahorita les voy a mostrar me parece genial porque tú simplemente tomas un poco de producto te lo aplicas en el rostro de manera como circular y retira todo el maquillaje después lo que tú haces es aplicar agua emulsionar ese aceitico y eso se va y la piel te queda limpia y cero aceitosa por supuesto eso hace parte de una rutina de dos pasos en la que después de esto lo que tú tienes que hacer es aplicarte un limpiador ya sea un jabón un sindet o con lo que sea que vayas a completar este segundo paso que es un limpiador a base de agua y de verdad es que retira todo la pestañina probada agua delineador labiales todo de una manera súper amigable no solamente con nuestro rostro y nuestra piel porque no la estamos tallando sino también con el medio ambiente por otro lado está el culpable que no haya vuelto a comprar el aloe de tony molly y es este aloe de holica holica cuál es la diferencia entre los dos me lo preguntan mucho y es que este es un poquito más denso pero no es una sensación pegajosa o aceitosa para nada simplemente como que tú sientes que la piel no solamente quedó hidratada sino que quedó como con una capita muy 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 ligera de humectación siento que este va como un paso más allá que el de tony molly los dos son muy buenos pero si me lo preguntan a mí yo prefiero el de holica holica además que también siento que rinde un poco más la piel al menos mi piel lo acepta mucho mejor y también se ve mucho mejor debajo del maquillaje además éste tiene un ingrediente que es centella asiática y siento que complementa muy bien la formulación de este producto va un poquito más allá no solamente aporte hidratación y humectación sino que nutre la piel hace que se vea más bonita también que se regenere mucho más rápido y esté mucho más elástica otra cosa que me pasa con este aloe es que cuando me lo aplico siento que también es un seborregulador no bueno no en sí un seborregulador sino que la piel queda tan hidratada y como tan tranquila que no necesita atacarse a empezar a producir un montón de sebo entonces no es algo que matifique por supuesto pero gracias a su hidratación hace que la piel esté tranquila y regulada está este lip sleeping mask que es de la nation que se los he mostrado mucho porque me encanta y esto sí es algo que les puedo recomendar si ustedes tienen los labios cuarteados que realmente con nada como que se ajustan con nada están suaves y lisos esto les va a ayudar es una cosa que puede resultar a simple vista un poco costosa pero la verdad es que no porque dura demasiado y ustedes van a notar el cambio inmediato en los labios que es algo que les recomiendo ajo cerrado porque yo sé que a muchos les va a servir nunca había visto esto quizás es porque vivo bajo una piedra pero no había visto una mascarilla para los labios y esta es excelente tú te lo aplicas en la noche y en la mañana los labios están súper suaves súper lindos y todavía tienen un poco de producto por encima que los sigue protegiendo sanando y regenerando y aquí está otro cleansing balm que también me gusta mucho es el clean it zero de vanilla co yo compré el enorme grandísimo porque me obsesioné con el concepto este también es un cleansing balm brutal tiene los mismos beneficios que el otro la verdad es que yo personalmente no encuentro demasiada diferencia entre uno y otro para mí son básicamente lo mismo los dos limpian a profundidad hacen que cualquier tipo de maquillaje se derrita los dos me dejan si una capita un poco molesta en los ojos mientras estoy haciendo la limpieza pero eso se va siento yo en mi experiencia personal que no hay mucha diferencia aunque me parece mucho más económico el clean it zero en su versión más grande porque dura muchísimo más a un precio muy similar al de la marca heimish y ese sería mi último producto coreano pero como un plus porque esto no podía faltar es un producto que no es coreano pero si es asiático es japonés es la loción hidratante de diferentes pesos moleculares de ácido hialurónico de la marca adalau me parece excelente si ustedes realmente quieren empezar a usar un ácido hialurónico este es brutal es algo que no los va a decepcionar no deja una sensación pegachenta no deja una sensación maluca pero si hace que la piel se sienta como acolchonadita una sensación que yo siento que todos deberíamos tener en la piel porque la piel se siente saludable además que ya sabemos que el ácido hialurónico es un componente excelente anti envejecimiento y que no solamente hidrata sino que también humeta la piel y listo mis chicos esos son los productos coreanos o asiáticos que hasta ahora yo he probado espero esto les haya gustado esta mini reseña de todos estos productos si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en la cajita de comentarios muchas gracias por ver mucho amor para ustedes nos vemos en un próximo vídeo bye